Estamos en lo que es esta segunda jornada de esta Expo Internacional San Juan Minera donde está terminando este segundo día, donde principalmente lo político fue lo protagonista de esta jornada con la presencia de distintos gobernadores, de distintos sectores políticos principalmente se destaca lógicamente el anfitrión, el gobernador de la provincia, Marcelo Rego vino justamente, como bien lo estaba mencionando, Alfredo Cornejo vino acompañado de la vicegobernadora de B. Casado que también estuvo en primera fila entre los asistentes aquí el día de hoy, también destacar la presencia del gobernador de Catamarca Raúl Jalil, de Jujuy, Carlos Zadir, también la presencia del gobernador de Córdoba Martín Llargora que estuvo en el día de hoy y entre ellos, si bien principalmente los que rubricaron el acuerdo han sido San Juan, Mendoza, Salta y Catamarca mostraron una foto donde justamente se vio esto, diferentes representantes de distintos sectores políticos que independientemente de su extradición de origen destacaron las posibilidades de la minería, no solamente en la región de Cuyo sino lo que va a pasar en la República Argentina en general. Esto es algo de lo que está justamente ocurriendo, creo que me están tratando de hablar no estoy pudiendo escuchar bien por el retorno. No sé si nos tomás ahí, no sé si nos tomás, te quería hacer una pregunta breve. Una pregunta, ahí está. ¿Ahí nos escuchás? Bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto, específicamente, técnicamente, ¿qué implica integrar esta mesa del cobre? Exactamente, ¿qué va a significar para el intercambio entre las provincias o la exploración, etcétera? En lo puntual hablamos de acuerdos de cooperación mutua, teniendo en cuenta, por ejemplo, que aquí en la provincia de San Juan se está empezando sobre todo con foco en lo que es José María, estamos hablando del departamento de iglesia al norte de la provincia, uno de los principales atractivos en cuanto al cobre y sobre todo que por lo menos en el diálogo que hemos podido tener con algunos de los gobernadores, muchos interesados en lo que es la experiencia previa en distintos proyectos mineros de la provincia de San Juan. En principio, el compartir información, recurso humano, recurso técnico, cooperación política, lógicamente, y también la posibilidad de abrir el juego, porque, a ver, en esta expo minera puntualmente no solamente hablamos de la presencia de dirigentes políticos, sino también de distintos sectores, de proveedores, del sector privado, también de algunas ONG, o algunas cooperativas que trabajan en torno a la minería, y también uno de los ejes en los que, por lo menos en líneas generales, todos han hecho hincapié, es la sustentabilidad de la minería. Está la minería verde, proyectos vinculados justamente al cuidado del medio ambiente, es algo del foco que se ha propuesto. También, bueno, el RIGI, que es parte de lo que algunos gobernadores en líneas generales, todos han estado en sintonía con lo que es este proyecto, este régimen, a las grandes importaciones que propone el gobierno nacional. Todos los gobernadores se han acompañado, algunos, por ejemplo, el caso de Jalil fue específico mencionar que las leyes vigentes en torno a la minería, obviamente estaban contextualizadas en un momento histórico, y que en este caso, según palabras del propio gobernador Jalil, sería superador a futuro. Y si hablamos en el caso de Cornejo, que también pudimos tener un breve diálogo con el gobernador de Mendoza, nos mencionaba justamente la posibilidad de avanzar, sobre todo políticamente, entendiendo que ahora hay una sintonía entre las dos provincias, entre San Juan, Mendoza, San Luis, que bueno, en este caso puntualmente no integra lo minero, pero hablando del mismo signo político, se habla de la posibilidad justamente de avanzar en estos acuerdos cooperativos para que Mendoza pueda, no sé si la palabra es imitar, pero sí tomar algunos ejemplos de lo que se viene trabajando en materia minera aquí en la provincia de San Juan. Totalmente, bueno, muchas gracias Luciano, como siempre, completísimo, aparte sabemos que, a ver, es una expo que realmente es reconocida en todo el país y es federal y super expone, digo, todas las situaciones que con respecto a la minería se pueden dar y la cooperación y coparticipación de todos, ¿no? Absolutamente. Gracias Luciano, buenas noches.